¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Quieres pelear! ¡Ese fue tu último error, idiota! ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? ¿Estás bien? ¡Eres Spider-Man! ¡Eres el sorprendente Spider-Man! ¡El espectacular Spider-Man! Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales, ¿sí? Bien, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo, pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Rino en el puente de Brooklyn? ¡Fue increíble! Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tú sé más rápido. ¿Sí? ¡Ah, sí, pero es... es fácil para ti decirlo! ¡No puedo hacer las cosas que haces! A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero, que no te controle la adrenalina. Inhala. Profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies y cuando pierda el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Así? Sí, sí, muy bien. Bien. Pero esta vez, golpéame fuerte. Golpé aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo... lo siento. No, no. No. No pasa nada. Haz eso y... estarás bien. ¿Bien? Ya terminó. Debo irme. Oye... Gracias. Por... Cuando quieras. Golpé, Spider-Man. ¡Maldita Bien. χ